El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 28 de junio, hablaremos de San Irineo. Irineo significa amigo de la paz. Es considerado uno de los padres de la iglesia, porque en la antigüedad, con su sabiduría y sus escritos, libró a la cristiandad de las dañosísimas enseñanzas de los gnósticos, y supo detener a esta secta que amenazaba con hacer mucho mal. En una hermosa carta a San Irineo, dice a un amigo suyo, que se pasó a los gnósticos, te recuerdo que siendo yo niño, allá en el Asia Menor, me eduqué junto al gran obispo Policarpo, y también tú aprendiste de él, antes de pasarte a la perniciosa secta. Con qué cariño recuerdo las enseñanzas de este gran sabio Policarpo. Podría señalar todavía el sitio donde él se colocaba para enseñar, y su modo de andar y de accionar, y los rasgos de su fisionomía, las palabras que dirigía la muchedumbre. Nos contaba con el cual había tratado a Juan Evangelista, y con otros que conocieron personalmente a nuestro Señor Jesucristo, y cómo el apóstol Juan les repetía las mismas palabras que el Redentor dijo a ellos, y les contaba los hechos maravillosos que ellos presenciaron cuando vivieron junto al Hijo de Dios. Todo esto lo repetía muchas veces Policarpo, y lo que él enseñaba estaba totalmente de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Yo oía todo aquello con inmensa emoción, y se me quedaba grabado en el corazón y en la memoria, y lo pienso, lo medito, lo recuerdo y con la gracia de Dios cada día. Después de anotar tan hermosos recuerdos de su niñez, dice al gnóstico, en la presencia del Señor Dios, te puedo asegurar que aquel santo anciano Policarpo, si oyera las herejías gnósticas que tú enseñas, se taparía los oídos, y exclamaría, oh Dios, qué cosas tan horribles, me ha tocado escuchar en mi vida. ¿A qué excesos de error he llegado en estos tiempos? ¿Por qué tengo que escuchar semejantes errores? Y saliremos huyendo de aquel lugar donde se escucha tus dañosas enseñanzas. San Irineo nació en el Asia Menor, hacia el año 125, y como dice en su carta, tuvo el privilegio de ser educado por San Policarpo, un santo que fue discípulo del evangelista San Juan. Después, se fue a vivir a León, que era la ciudad más comercial y más populosa de Francia. En ese tiempo, queda al sur de ese país. Era el sacerdote más sabio de León, y por ello los católicos de esa ciudad lo enviaron a Roma como jefe de una embajada que tenía, como oficio, obtener que el sumo pontífice concediera su perdón a un grupo de cristianos que antes habían sido infieles, pero que ahora querían, otra vez, ser fieles a la santa religión. No se sabe a ciencia cierta si Irineo murió mártir o murió de muerte natural, pero lo que sí es cierto es que sus escritos han sido siempre de gran provecho espiritual para los cristianos. Quiera Dios que, por intercesión de este santo, se envíen siempre a la iglesia católica, escritores que defiendan la religión y que animen a todos a ser mejores seguidores de Jesucristo.